Hola, bienvenidos. Estos son 60 segundos de información en BBC Mundo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió un año de acción con el fin de revertir la desigualdad social e impulsar la economía en su país. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, Obama también defendió su programa de salud y dijo que Estados Unidos debe dejar de estar en pie de guerra. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia alertó de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas para los próximos días. Las fuertes lluvias han causado más de 40 muertos y hay más de 20.000 familias damnificadas desde el pasado mes de octubre. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida. La reforma, aprobada por 64 votos a 25, abre la puerta al presidente Daniel Ortega para buscar un tercer mandato consecutivo en 2016. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, alertó que unos 250 millones de niños en el mundo no disponen de acceso a niveles básicos de aprendizaje. El organismo también reveló que más de 2,5 millones de niños de América Latina y el Caribe no van a la escuela. Hasta aquí el Boletín de Noticias. Siga la actualidad informativa en BBC Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!